¡Para! 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 ¿Para qué quiero? Yo lloraba si yo no tengo prima quien me oiga que a mí me tiene coir y he estado viviendo en la copo y adivino ¡O sea cualada de mí! ¡Para! 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 ¡Y flores de todo correde que yo te tengo que regalar para que yo al ver tus cabellos, cuando me hagan a bailar. Ay, yo soy aquel guardabarreras y que guarda un pasito libre Ay, guardabarreras, ay, no te amores porque el cariño trae complicaciones MPAR door No, 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 no Dass yo te amores porque lails la private